¿Limpieza más natural? Es posible con FreeMed. Protege la piel y el medio ambiente de la contaminación, único con partículas detox, hipoalergénicos, cruelty free y 100% biodegradable. El agua del lavado se puede reutilizar para regar tus plantas con toda seguridad. FreeMed, empresa B liderada por dos mujeres chilenas, comprometidas con la economía circular, reutilizando los envases de sus productos. Conócelos en freemed.cl con despacho a todo Chile. FreeMed, sustentabilidad que empieza por casa.